La ramera Muchachos Dorilos Uh, 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 uh Véngase a bailar Véngase a bailar Eh, 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 eh Eso, bien Uh, 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 uh Se llama su guitar Con la reina del ritmo, la máxima banda El sabor que te encanta, el sabor que te emprende El sabor que te enciende Eh, 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 eh Véngase, véngase, véngase Véngase, véngase por favor, por favor Véngase, véngase, véngase Véngase por favor El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquitar 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 Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo, que soy fruto Que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña Ya no le da mal Vuelta, 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 vuelta El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquitar 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 Vuelta, vuelta, vuelta Y todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Palmas, palmas, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, arriba, arriba El grito a las mujeres El grito a las mujeres El chiflido de los hombres El chiflido de los hombres Y ese grito máxima banda no se escucha Y ese grito a los gorilas no se oye Tusa, 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 tusa más bien Y yo te quiero Y la mano arriba Y la mano arriba La mano arriba, la mano arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y porque un hombre le pagó mal Que no se ve lo sentimental Dice que es por otro humano llorando Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Que no hay la de que no son Será porque con otra está Pensando que otra se puede amar Llorando que otra se puede amar Llorándolo comienza a llamar Que no hay la de que no son Será porque con otra está Pensando que otra se puede amar Y súbale, y súbale, y súbale Ese ritmo brincando Vamos a brincar Brincando Brincando Súbale, súbale, súbale Súbale, 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 súbale Y arriba yo Mi papá y la chona So, 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 so Ja, 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 ja Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se le gusta Y la gente le gusta Y la chona se mueve Rigo que le toque Ella baila todo Nunca pierde sus troces Contaré una historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la chona se mueve Ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para el acto de la vida Y la chona se mueve Ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ja, ja, ja Gorilas Ju, ju, ju No, 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 no